Hola buenas, hace poco estaba limpiando este procesador y se me ocurrió la idea de hacer un tutorial sobre cómo limpiar los procesadores Este en concreto tenía un pegote de cemento armado aquí en medio que al quitarlo se ha quedado esto como incluso más suave No sé si se apreciará en la cámara pero incluso se nota la parte que tenía el pegote pastoso del cemento armado, de la pasta térmica Y lo que pensé es que se puede hacer lo mismo con otros procesadores y así vemos cómo podemos quitar el cemento armado de unos procesadores Bien, normalmente la pasta térmica es algo pastoso hasta que se convierte en algo duro y eso lo hace con mucho tiempo Entonces esto no suele pasar en los procesadores nuevos, las pastas térmicas son un poquito mejor y no se endurecen tanto Y tienen otras bases que no pasan lo mismo que con los procesadores antiguos Aunque debo decir que me he encontrado algún Pentium 4 y superior que tenían la pasta térmica pues prácticamente como la tenía esta en origen Estaban tan llenos de pasta térmica dura que era como pintura seca, pues igual Así que vamos a ver qué usar y cómo quitar el cemento armado de estos procesadores Para quitar el cemento armado lo mejor que podemos hacer es humedecerlo Y como no podemos usar agua, bueno, no deberíamos de usar agua, lo que mejor podemos usar es el alcohol y el propilito Es líquido, se evapora rápido y no es conductor, así que es perfecto Y lo siguiente que vamos a usar es unos palillitos higiénicos De estos que antiguamente se usaban para los oídos hasta que nos dijeron que no se podían usar para los oídos Pues bien, unos palillitos y un papel de cocina o varios papeles de cocina Lo primero que hay que hacer es que si por lo que sea usamos un palillito y como estos que tienen dos puntas Y cogemos y luego le damos la vuelta, ¿qué hacemos? Pues llenarnos los dedos de pasta térmica Así que lo primero que tenemos que hacer es cortar el palillito Una vez cortado lo podemos usar Cogemos alcohol isopropílico y lo echamos encima del cemento Sin problema, esto podemos usar lo que queramos porque como he comentado antes no es conductor Así que podemos remojar Incluso podemos dejarlo durante un tiempo para que vaya espesando Cosas que no hay que hacer Lo que no hay que hacer por ejemplo para limpiar es rascar No podéis rascar porque vale, estos Pentium 3 tienen la superficie lisa Pero por ejemplo estos tienen aquí chips y cositas que si los rascáis pues os lo podéis cargar Así que en estos casos es cuestión de coger y darle poco a poco Que vaya humedeciéndose por debajo Y como podéis ver se va eliminando Voy a acercarlo a la cámara Según le vais dando Se va humedeciendo la porquería que lleva aquí años, años y años Porque no olvidéis que esto es un Pentium 3 En concreto es un 733 Así que tiene bastantes años Lo que hay que hacer es eso Humedecerlo, humedecerlo, humedecerlo Y como se evapora rápido pues echar más Y humedecerlo Como podéis ver se va transfiriendo la pasta térmica Que en este caso se ha quedado amarilla con el tiempo O a lo mejor era amarilla Al bastoncito Retiramos bastoncito Y si vemos que ya está hablando Podemos coger el papel y pasarlo Podemos por ejemplo usar la uña por debajo del papel Y vemos como prácticamente solo se va el hormigón Y se va quedando el procesador completamente limpio Aquí vemos como se transfiere la porquería Y ahora mismo estaría el procesador prácticamente como nuevo Cogemos por ejemplo otra muestra Este que estaba bastante embarrado Y exactamente igual Estaba duro pero al echar el alcohol pues se va liberando Con este hay que tener cuidado porque estos sí que tienen componentes en el exterior Este es un ADLON Este es un SEMPRON AMD SEMPRON 2800 Pues esto exactamente igual Ir pasándolo por todo sitio para que se vaya despegando Y cuando veamos que ya está todo bastante humedito Pues cogemos otra vez la servilleta y lo vamos limpiando Este como digo es más complicado y hay que andar con más cuidadito Pero incluso el peor de los cementos con alcohol isopropílico se va Echar un poquito más de alcohol Que empape Y seguimos puliendo Todo con cuidado para no llevarnos ningún componente ni nada más resistido Una última pasadita Este está bastante más embarrado Cogemos otro palillo para dejarlo ya Perfecto Un poquito de alcohol Que ya se había evaporado Y con esto ya rematamos la faena Prácticamente cualquier restillo de pasta térmica que quede pues lo podemos eliminar Y por muy húmedo que parezca el procesador En unos segundos se irá secando todo y se irá evaporando Así que podemos decir que este ya está limpio Y para finalizar voy a coger este que también tiene su buen pegote de cemento armado Esto si le pasas el dedo no se quita Incluso cuando le he echado alcohol No se quita Pero si lo frotamos poquito a poco El alcohol va penetrando en las capas y el cemento se va deshaciendo Y luego queda pues una cosa bastante asquerosa La verdad Una pasta amarillenta Que supongo que si en los dos procesadores pasa es que usarían este tipo de pastas O bien esto es un equipo Inves Así que lo mismo en Inves usaban este tipo de pastas Esta es bastante más fácil porque como no tiene ningún componente externo ni nada por el estilo La verdad es que estos disipadores nunca me llegaron a gustar del todo Tanto estos como los Adlon sobre todo Porque tenía que ir todo el disipador enorme encima justo de este cuadradito Que era lo que disipaba Y al final pues yo veo más un procesador tipo como este Bueno moderno más o menos Que sea toda la superficie la que se caliente Y que por lo tanto es más fácil de disipar que solo un cuadradito Porque en cuanto te equivocabas o no hacía buen contacto Te cargabas el procesador Bueno normalmente los Intel fallaban bastante menos Y los que si te cargaban muy fácilmente eran estos De hecho creo que o este o este Creo que fue uno que me cargué yo O que se cargó una fuente de alimentación que no funcionaba demasiado bien Pero bueno ya que estamos vamos a dejar limpio este también Que no lo voy a dejar así a medias Por lo menos vamos a quitar la parte gorda del cemento Y vamos a dejarlo limpio y seco Y en el caso de estos AdLots preparado para seguir fastidiando a otros usuarios Porque estos AdLots eran muy muy fastidiosos En general con sus placas y estos equipos fallaban Muchisimo Pero bueno este no es el caso Lo hemos dejado limpito Así que nada más al respecto sobre como quitar el cemento armado de un procesador Un saludo y hasta ahora Si te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales Si no te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales Y si quieres ver más suscríbete y dale a la campanita Y si quieres colaborar con el canal siempre puedes hacerlo A través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios Un saludo